Música Gracias bellezas por formar parte de la familia outfits y por preferir el canal Para las chicas que están por primera vez viendo este contenido Les comento que aquí van a encontrar ideas de looks Como combinar y complementar prendas, tendencias y moda Como armar tus outfits y varias ideas más Si te gusta este video te invito a que te suscribas Para que seas una de las primeras chicas en recibir y comentar los videos Para ello hay un botón en la parte de abajo con el cual podrás suscribirte Y también encontrarás una campanita para que recibas las notificaciones en cuanto suba un nuevo video Espero sea de tu agrado y te quedes hasta el final Hoy vamos a ver vestidos negros para que mis chicas de 40 años, 50 y más Tengan unas lindas opciones para que en esta temporada de verano 2023 Puedas hacer uso de esta prenda con un estilo juvenil Música Los vestidos negros también los podemos lucir en esta temporada de verano Hay unos estilos juveniles cortos o largos con unos diseños frescos para esta temporada de calor Es muy común ver entre las chicas influencers de la moda el utilizar un vestido negro con un sombrero Lo vemos tanto con vestidos cortos como con largos Con cualquiera de los dos, un sombrero le agregará un toque elegante a nuestros outfits Tómalo en cuenta para esos días en que quieres lucir bien Además te ayudará con los rayos del sol Incluso estos dos, el sombrero y el vestido en conjunto los puedes usar en la playa Los vestidos cortos en un corte A son bellos para andar en el día a día Es uno de los que están bastante de moda el utilizarlos con tenis o con sandalia de piso Checa algunas ideas que te van a encantar Regálame tu like si te gusta el video Y si lo compartes en tus redes sociales o con tu familia, me apoyarás bastante Música Música